Y que pasa chavalaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro Y vamos a continuar, vale, seguimos aquí en pacificadores Y... Hostia, me acabo de dar cuenta de que el R2 dispara Y el L2, al L2 no hace nada, tío Al R2 tira fuego, tío En vez de darle al círculo, joder, pues mira, me acabo de enterar de esto Y no es... no está mal, eh, no está nada mal En fin, eh, hoy vamos a hacer el último nivel, vale, que nos queda aquí en pacificadores, vale Que es este de aquí, es el del Dr. Sem, vale Y, bueno, como veis aquí, lo tenemos todo listo, ¿no? La tira de los artesanos, tenemos todos los niveles Aquí, sinceramente, hay un nivel menos No, espérate, ¿hay un nivel menos o no? No, son cuatro o cinco niveles Y aquí hay cuatro niveles Y el que nos queda, el Dr. Sem, no, no, no No, 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 pensaba yo que había un nivel menos No, no, están todos, tío Como en el primer mundo había un nivel oculto, pues pensaba que aquí también No, aquí no hay nivel oculto, aquí directamente pues tiene los cinco niveles para hacerlos y ya está Vamos a por el Dr. Sem, vale Que es el jefe de esta zona de pacificadores Y después enfrentarlos a él, después de vencerlos, después de completar este nivel al cien por cien No sirvemos al tercer mundo, vale, el mundo de hechiceros Y ahí, pues, la liaremos un poco Sí, seguro, seguro que la liamos un poco Dos mil setecientas joyas, como veis ahí, joyas, gemas, como sea Uy, este nivel ya, ya me va sonando Ya me va sonando, a ver, aquí hay punto de habilidad Hay punto de habilidad y es hacer este nivel perfecto Ah, interesante Vale, por ahí no hay nada Eh, puede ser que no lo haga, eh Puede ser que no lo haga perfecto ahora Pero yo conseguiré ese punto de habilidad, eh Eso, eso lo aseguro Vale, igual hacerlo perfecto es completarlo al cien por cien No creo, ¿no? No, no creo Vale, y como que han tirado a uno de estos, ¿no? Vale, a ver, a ver, a ver Vale Tenía que darme la vuelta y ponerme de cara Eh, no sé si hay uno que ha caído Ni idea, la verdad Ni idea Vamos a pillar todo de momento Vamos a ir con la calma, que no hay prisa Joder, no ha pillado esta, tío Vale Y a ti, fuera Vale, allí habrá que subir de alguna forma Aquí me va a venir uno, pero vamos ¡Cantadísimo! Cantadísimo que me venía uno, no dos Cantadísimo que me venía uno Bueno, el segundo, pues no me lo he esperado A ver, perfecto No sé si es sin que me toquen o sin perder ninguna vida No lo sé No lo sé Vamos a ir matando a estos tres Vale Eh, sabía que venía uno, tío Joder, no me lo esperaba el segundo, tío No me lo esperaba el segundo Vale, estoy mirando por aquí Ahora vamos a tener que subir aquí arriba, ¿no? Bueno, antes de subir aquí arriba podemos reventar a este O a esta Y por aquí hay otra subida Y joyas Venga, vamos a subir aquí Vamos a subir hasta aquí arriba ¿Dónde hay más joyas? Vale ¡Ojo! ¿He escuchado algo por ahí atrás? Vale, supongo que eso será la continuación del nivel Vale, creo que desde aquí Vale, es que desde ahí, tío Esta vez me hemos llegado alto No veía, no veía dónde iba a caer Vale, vamos a subir aquí Ahí tenemos una estatua Que, por cierto, no hemos mirado cuántas joyas hay en este nivel Pero aquí tenemos una llave 26%, 300 joyas Y hay una estatua de dragón Vale, hay que subir hasta ahí arriba Vale, creo que voy a tener que subir por aquí atrás, ¿eh? Bueno, no sé si lo haré perfecto, ¿vale? Como digo, ya veremos, ¿vale? Ya veremos si lo hago perfecto o no Ah, vale A ver, desde aquí tenemos que poder llegar hasta aquí Dime que sí, dime que sí Sí, llegamos Y aquí hay un cofre Bien, vamos a ponernos en una posición segura, ¿vale? Para no hacer la embestida y caerme Y por aquí está la continuación del nivel Y ahí está el Dr. Shen Ahora íbamos a por él Pero antes vamos a reventar esta de aquí Vale Nos llevamos esta joya Y nos queda ir a algún sitio Vale, ya hay un cofre, ¿no? Allí hay algo Vale, nos queda ir para allá Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá, ahí hay algo Y nos queda abrir un cofre El cofre no sé si estará por aquí O estará... O estará en otra parte Vale, hay que venir hasta aquí Solo para coger una joya Y encima no llegas Pero es que no he llegado Pero para nada No sé si es que no he saltado bien o qué Pero... Ha pillado lejísimos eso, ¿eh? Cargando, vale Ya no voy a hacerlo perfecto ni qué coña, ¿vale? Ya es imposible Ya es imposible porque ya hemos perdido aquí una vida Vale, fuera Adiós Vale Se puede hacer perfecto sin... ¡Hostia! Pero ¿cómo puede ser que me haya dado, tío? ¿Cómo puede ser que me haya dado? Ah, no, no Es que no me ha dado, ¿no? No me ha dado O he recuperado de alguna forma la vida No sé No sé Voy a subir aquí Voy a subir aquí Porque aquí parece que está más cerca de... De la zona No, pero está más cerca Pero está bastante más bajo Aquí no llego ni de coña Vamos a reventar a esta de aquí, ¿eh? No, joder Que se ha dado la vuelta Pensaba que se quedaba mirando para el otro lado Pero no, no, no No, no Casi lo he liado A ver La zona más cercana Pues esta de aquí Uff Uff Justísimo ha llegado, ¿eh? 25 que nos llevamos aquí Y nos ponemos con 198 Vale Por esta zona yo diría que no hay nada más Yo diría que no hay nada más Bien, pues vamos a continuar con el nivel ¿Subes, Espiro? ¿Subes? Gracias Bien Lo de los saltos, tío Tengo que mejorarlo El tema de los saltos esos complicados Tengo que mejorarlo clarísimamente Aquí tenemos a Trondo ¿Qué te cuentas? El Dr. Sam Se cree que mola No sabes lo duro que ha sido escucharlo una y otra vez Pero una cosa está clara Debería cubrirse las espaldas Ah, vale Sí Debería cubrirse las espaldas Vale, eso es un Un consejo Un evidente consejo De que hay que meterle Cuando se dé la vuelta Vale, a ver Me he caído Vale A ver, me he caído Vale, a ver Es que estoy aquí en el límite Vale, fuera Vale, hay que darle por detrás Y ya está Hay que darle por detrás Que es donde no está cubierto Y fuera Vale, vamos a Seguir 2.16, eh Tiene que haber cofres por aquí ocultos O algo, ¿no? No sé De momento no veo nada Ya Ya encontraremos cofres ocultos Hola, ¿qué pasa? Vale, no sabía que iba a darse la vuelta Vale Me ha dado Me ha dado Y me ha liado A ver, tengo que estar atento Cuando gira el bastón Joder Es complicadísimo, eh Es complicado, eh Es complicado No me da tiempo No me da tiempo, tío Vale, joder Es que No sé, tío No sé Me estaba alejando Pero realmente me podía quedar ahí cerca Porque lo primero que hacía Era darle una vuelta al bastón Simplemente Vale, ya está Hemos dado ahí la segunda Y la tercera, ¿qué? ¿Qué haces? Vale Eh Hola No es complicado Joder He disparado Pero he disparado Para otro lado, ¿sabes? Tío, ¿qué? Tío Es que Me pilla Me pilla mal, tío Ahora, joder Venga, ahí está Vale, me ha costado Me ha costado un poco Venga, nos llevamos aquí Todas las joyas Y Hay más joyas por aquí Vale Y tiene que haber un cofre, ¿no? ¿O qué? Tiene que haber un cofre Para abrir con llave Porque tengo una llave Vale Aquí está Aquí está el cofre Y dime que con esto Llegamos al total de joyas Porque Yo no he visto ninguno más Vale, ahí está 25 joyas más ¿Qué hay en la caja? Nos dice aquí Pues No sé qué hay en la caja Lo que sí sé Es que no quiero dar toda la vuelta Eso sí que lo sé Vale, vale, vale Llegamos fácil Llegamos fácil hasta aquí Y Vamos a completar el nivel ¿Vale? Hemos completado el nivel Al 100% ¿Vale? Ni tan mal Me ha costado un poco Ha habido una muerte ahí En un vuelo Y realmente diría que ha sido La única muerte del nivel No vamos a hacerlo perfecto Ya lo haré yo perfecto Con mi cuenta Y ya Vamos a ir a casa Primer nivel del episodio Doctor Shen ¿Vale? El segundo jefe De este juego Y bueno Lo hemos reventado Fácil, ¿no? A priori 3000 gemas 3000 gemas Barra joyas Y vamos a por El siguiente mundo Porque ya hemos terminado Con pacificadores ¿Vale? Ya hemos terminado Lo tenemos todo al 100% En este mundo Y nos vamos a ir Al siguiente 32 estatuas de dragón Vamos a hacer un balance 3000 joyas De 12.000 Todavía quedan bastantes 32 estatuas de dragón 5 huevos de dragón Y 14 vidas Que bueno Son lo menos Porque las vidas Ya sabéis que Me puedo poner aquí A matar Norcs de estos Y ponerme con 100 vidas ¿Sabes? Eso no es un No es un problema Es impresionante Sí Estoy listo Vámonos a hechiceros Ahí está Nos vamos a hechiceros Nos vamos Al tercer mundo Entrando en tierra De los hechiceros Ahí vamos Con 3000 joyas Vamos a hechiceros Vale Hechiceros que es el tercer mundo Si no me equivoco Hay 4 o 5 Entre 4 o 5 Está la cosa La verdad No estoy seguro No estoy seguro Para que nos vamos a engañar Y aquí en hechiceros Ya nos meten La super embestida Y la super llamarada No sé si nos la meten aquí también La super embestida La meten seguro La llamarada No lo sé No estoy seguro Vamos a ver ya Vamos a por ello Ahora sabéis que Siempre cuando llegamos A la tierra Hay aquí muchas joyas Muchos enemigos Muchas estatuas Hay de todo ¿Vale? 3 estatuas 2 huevos de dragón Y 300 joyas Aquí en hechiceros ¿Vale? Bien Estoy escuchando El ladrón de huevos A ver Por aquí no me dejo nada ¿No? Por aquí no parece Que haya nada Estoy escuchando El ladrón de huevos ¿Vale? Allí está el El globo Para ir al siguiente mundo Este agua de aquí No sé por qué Pero no me da ninguna confianza Este se ha quedado Un poco dormido Los veo torpes Los ladrones de huevos Los veo torpes Hombre ¿Qué haces tú aquí? Hostia que lleva No me había fijado Que eso era una armadura Tío para cubrirse Bueno pues Estoy ahora mismo Sin Sparks ¿Eh? Y estar sin Sparks Es un problema Vale Creo que había algo De los druidas A ver ¿Era un punto de habilidad? No No era un punto de habilidad Quizá era un trofeo De reventar a los cuatro druidas Estos ¿Eh? Seguidos Vale Vamos a intentarlo ahora Cosmos Bienvenido a la tierra De los hechiceros Quiero que liberes A los dragones Que les arrebates Nuestro tesoro Y recuperes Los huevos De esos ladrones azules Vale Vamos a pillar esto Vale Acabo de fallar ahí Y desde aquí Vamos al lío Uno, dos, tres, cuatro ¡Pum! Los cuatro seguidos Dime Dime que me vas a dar ahí el trofeo Ahí está tío Había leído yo algo de esto Había leído yo algo de estos druidas Que habría que reventar a los cuatro en fila Y bueno Pues ahí está Hemos venido por este lado Pero creo que había otro camino Efectivamente Hay otro camino Otro camino En el que hay estas joyas Y no hay nada más Me extraña que no haya nada más Pero Parece que no hay Vale Pero vamos a seguir por el otro camino ¿Vale? Por el camino original A ver por aquí ¿Cómo se puede subir ahí? No sé Ya veremos Vale Vamos a hacer aquí Autoguardado Y vamos a seguir Más hechiferos Vale ¿Estos hechiferos qué hacían? Vale Levantaban muros Vale Me parece perfecto Bueno Mientras tú levantas muros Yo me vengo aquí A pillar joyas Vale Vale Creo que por aquí No se podía venir Había que ir por el otro lado Vale Tiene que haber tiempo De levantar el muro Crack Bien No es un problema Ir por el otro lado Ahí vamos a un nivel ¿Vale? Cresta Cresta alpino Cresta alpina Vale No le he dado No le he dado Y me ha dado con el bastón Mientras yo hacía la embestida Y me ha botado ¿En serio? Pues sí Parece que sí Carga Carga la partida He perdido otra vida No pasa nada Sin problemas Vamos a reventar otra vez A estos esticeros Porque me están tocando Los huevos un poco Creo que ese no se puede llegar Ni yendo rápido Ni nada ¿Cómo ha muerto este antes? Si se puede saber Bajas Pero no El druida este Muere Gracias Madre mía He pillado ahí otra vez A unos cuantos en fila ¿No? Pues nada Pues todos muertos parece Por aquí había otro ladrón Vale Este es el segundo ladrón Vamos a pillar Entonces aquí Bueno Vamos a pillar esta joya ¿Vale? Para Para no dejarlos Las atrás Pillamos Este cofre Por detrás El portal no hay Vale Pues Vamos a seguir Vamos a seguir subiendo Vamos a seguir reventando Durvidas Esticeros Y Y al ladrón de huevos Le he dado No, le he dado a la oveja Le he dado a la oveja Hola 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 ¿Qué pasa crack? ¿Qué pasa crack? ¿En serio no le he dado, tío? A ver Joder, tío Me está costando, eh Me está costando Vale, a ver Si voy a seguir dando vueltas Se ha Medio parado ahí, ¿no? Oye, tío Ahí le he dado No jodas Tío Aquí vamos a tener que pillar El replay, eh Vamos a tener que pillar Replay Sí, porque ahí le he dado Vale Joder Me estaba costando, tío Lo bueno es que ahora le doy al R2 Vale Y claro No es lo mismo Dejar de pulsar cuadrado Y dar círculo Que dejar de pulsar cuadrado Y darle al R2 ¿Sabes? Cambia bastante, eh Cambia bastante Para bien Vale Aquí tenemos la bajada Con el inútil este Hola, estás levantando el muro de detrás Inútil Eh Tómate para acá Bueno, no hace falta realmente A ver, no hace falta Pero que Sparks pilla ahí Mariposas Que esté contento, tío Que esté contento Sparks Vale, vamos a reventar esto Y aquí tenemos La super investida Tenemos ahí Cuevas elevadas Cuevas elevadas Es un nivel muy bueno, eh Yo diría que es uno de los mejores niveles Que hay en el juego Cuevas elevadas Es un muy buen nivel Y estoy pensando Tío, voy a activar la estatua de dragón Y voy a pillar la super investida Tantor Dragón rescatador Cuando veas flechas como estas Atravésalas Para iniciar una super investida ¿Super investida? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Prueba! Vamos a probar esta super investida Y vamos a reventar aquí Al que me llevo No sé si se los he reventado todos Pero bueno, da igual Vale, vamos a frenarnos Que nos hemos venido aquí un poco arriba ¿No? Parece que nos hemos venido un poco arriba Tenemos aquí otro dragón Y aquí tenemos este Y con esa super investida Creo que No sé si hay que reventar algo Creo que sí Seguramente si tengamos que reventar algo Ahora vamos a reventar este primero Vamos a reventar a este después Y voy a ir a por el dragón Y después del dragón A ver, bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que hay que reventar? Ese cofre de ahí Vale, ese cofre de ahí Hay que reventarlo con la super investida ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que hacer Para llegar hasta aquí? Pues simplemente Pues no chocarme con nada Si no me choco con nada Con la super investida Pues podré reventar ese cofre Dragón rescatado Voldar Otro más Y no sé si el último Este portal lleva un lugar Donde puedes aprender a volar Recuerdo cuando era un dragón joven Y aprendí a volar Aprender a volar Vale Vale, vuelo de cristal Me dice que puedo aprender a volar aquí No es un nivel de vuelo, ¿no? Sin más No sé No sé qué tendrá de diferente con los otros Vamos a pillar la super investida ¿Vale? Para reventar Ese cofre Y seguir completando este Mundo de hechiceros, tío Vamos allá Super investida ¿Veis que Spiro va? Uf No Por aquí no es Por aquí no es, tío Tengo que cojar las escaleras Y girar a la derecha Para meterme por ahí ¿Veis? Es lo que digo Al final no es tan fácil No es tan fácil la super investida Como puede llegar a aparecer Porque además va muy rápido, ¿no? Tienes El manejo es más complicado Vale, hay que bajar aquí Es que claro Es que quiero bajar Y meterme rápido a la derecha Y No es fácil, ¿vale? No es fácil Vamos a intentarlo una vez más Esto vamos a intentarlo Hasta que lo consiga, ¿eh? Es una realidad eso Vale, 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 vale Lo tenemos ahí Ahí está, ¿vale? Y ahora Vale Le he liado un poco, ¿no? Sí, le he liado un poco He querido volar y Y no me ha salido bien el vuelo Para que nos vamos aquí a engañar Tenemos aquí otro Nivel Cumbre de los brujos Vale, ahora mismo Cumbre de los brujos La verdad es que no sé cuál es Todas las elevadas Sí que me sonaba Vale, me suena el nombre Pero el otro no 2.36 Y con esto se nos quedan 2.41 Me faltan joyas, ¿eh? Y no pocas Aquí hay una llave No me suena haber visto ningún cofre Esto de que no me suena Haber visto ningún cofre Y que me den una llave No me gusta nada ¿Queda algo más? Ah, vale Hay más camino por aquí Vale, vale, vale Ya estaba yo aquí Estaba yo aquí Rallándome ya ahí No, no Vale Fuera este Vale, ya está Uf Casi Casi me lo como, ¿eh? Casi me lo como, ¿eh? No ha estado mal jugado No ha estado mal jugado Crack Ojo que no había dado No ha estado mal jugado Pero bueno Hostia, ¿dónde van estos dos? Fuera 2 menos Tenemos aquí una oveja Y tenemos 290 No me jodas Vale, espérate Tenemos 290 Y una llave Bueno, aquí tenemos el aeronauta Vale Mundo de creadores de bestias Vale, creadores de bestias Es un mundo interesante Y es el siguiente mundo Al que vamos a ir Ya habéis visto, de hecho Que tenemos los huevos de dragón Vale, para este Por lo visto son necesarios Huevos de dragón Nosotros como lo llevamos Todo ahora mismo al 100% Pues realmente siempre vamos a poder ir A los mundos Y nada, pues iremos Cuando acabemos este Que acabamos de empezar, ¿no? Como quien dice es que No hemos hecho nada aún en este mundo Y me queda el cofre ¿Me queda el cofre? Que no sé dónde está Aquí seguro que no está Aquí ya no hay Aquí ya no hay nada más que ver Vamos a ver aquí a la derecha A ver, en algún sitio Tiene que estar el cofre Y nos quedan Nos quedan 10 gemas Lo tenemos todo Los 2 huevos de dragón Las 3 estatuas Y nos quedan 10 gemas Y un cofre por abrir A ver No es casualidad, ¿vale? No es casualidad En cuanto encontremos el cofre Completaremos esto al 100% ¿Me ha hablado bien? ¿Este cofre dónde está? Pues no lo sé No lo sé Estos cofres están un poco Los cofres estos de llave No suelen estar muy escondidos Lo difícil es encontrar la llave Y la llave la hemos encontrado fácil No sé Sigamos Sigamos mirando por aquí ¡Hostias! Me ha asustado la oveja, tío No me lo esperaba ahí Por aquí no parece que haya nada Quizá algún salto Alguna zona Donde esté el cofre ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué hace ese cofre allí? Míralo el cofre donde está Vale Ya más o menos Se me está ocurriendo Como... Como va esto, eh Se me está ocurriendo Como va esto Sí Se me está ocurriendo Quizá vosotros también No lo sé Vamos a pillar la super embestida Porque tiene toda la pinta De que va a ser necesaria Para hacer esto Dar toda la vuelta Y saltar a por este cofre Madre mía, eh Eso no os la sabíais, eh Eso no os la sabíais, eh Eso es de alguien Que ha jugado mucho a Spiros Eso... Un jugador normal No se lo sabe Pues aquí tenemos el cofre, ¿vale? Y con esto ya completamos El mundo de hechiceros Al 100% Completamos el nivel Y nada Pues a partir de aquí Tenemos varios niveles Ya los dos habéis visto, ¿no? Tenemos un allí de Crestalpina Tenemos el de Cuevas elevadas Tenemos por allí el de ciclón Que ciclón supongo que será el jefe De este mundo Tenemos aquí Nivel de vuelo, ¿vale? Vuelo de cristal Y tenemos aquí arriba Otro más Que ahora mismo no sé Cómo se llamaba Cómo se llama Nivel de aquí Este nivel Cumbre de los brujos Vale, pues Con esto lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Llegamos a estiferos Y a partir del próximo episodio Le vamos a dar muchísima caña a este mundo Vamos a conseguir Todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima caña Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad